Con mucha alegría y felicidad estudiantes de la Escuela Monseñor Leonidas Proaño Número 3 de la Parroquia San Lucas, junto a los estudiantes de la Escuela Particular de Educación Básica Siglo XXI, disfrutaron momentos de confraternidad y de compartir. El objetivo de esta actividad fue brindarles un momento agradable a los niños que menos tienen, al tiempo de enseñar a los estudiantes a que aprendan el verdadero significado de la solidaridad y de la Navidad. Es realizado, pero nunca hemos tenido invitados de esta categoría como son niños que necesitan de nosotros, de nuestro cariño, de nuestro respeto, de nuestra consideración. Es por eso que hoy vivimos una fiesta de mucha alegría, de mucho compañerismo, de solidaridad, que es lo que queremos que los niños aprendan en nuestra institución, que compartir con los que menos tienen es el verdadero sentido de la Navidad. 29 niños de primero a séptimo año de Educación Básica fueron los invitados especiales, quienes con su inocencia angelical disfrutaron de todas las actividades que se prepararon para ellos por parte de la comunidad educativa. Andy Quinde, estudiante de sexto año, dijo estar contento por el recibimiento y por brindarles momentos agradables. Agradezco a la Escuela Siglo XXI por acogernos y hacer este agasaje. Manuel Robalino, director del plantel educativo, agradeció a la coordinadora de la Escuela Siglo XXI por permitirles compartir en esta Navidad. Uno de esos es el espacio propicio para que los niños del sector rural y del sector urbano compartan cada una de las realidades que ellos tienen. Entonces sí, el compartir, hacer nuevos amigos, crear espacios que ellos se diviertan y sobre todo que sean felices porque es una fecha muy especial. Al finalizar, los infantes recibieron juguetes y regalos por parte de sus nuevos amiguitos.